1, 2, 3, 4 Y que pasa chicos y chicas como estan? Bienvenidos a un nuevo video para el canal con su amigo GloverFotero5 Que mamada? Es el mejor nombre de la vida El dia de hoy gente estamos aqui para jugar desafios contra lo que seria el apartado de campeones en el juego de Magic Rampag Es decir vamos a estar desafiando a lo que serian los campeones de la sala de Magic Rampag Anteriormente ya habia traido una edicion de esto desafiando a los campeones Al canal en la cual no nos fue tan bien Asi que el dia de hoy seria nuestra revancha contra los campeones Vamos a ver si somos capaces de derrotar a algun campeon de la sala de campeones el dia de hoy Y para ello vamos a estar jugando con lo que seria la clase del sacerdote Con nuestra tunica Spectral Rey, Anillo Observador Y lo que seria nuestra lanza de Fergir Esta es la combinacion que yo suelo recomendar para jugar al competitivo Ya que siento que el sacerdote es el personaje mas equilibrado para jugar al modo competitivo El dia de hoy vamos a estar desafiando al campeon que tenemos por aca Que seria el campeon numero uno de la sala que me aparece a mi Ya saben que la sala de campeones se actualiza practicamente a cada rato Asi que los campeones van variando Nos van poniendo campeones al azar Asi que en esta ocasión nos toca desafiar al señorito ShockingWill156 Que parece ser un sacerdote tambien asi que vamos a ver que tal nos va en un desafio contra él La verdad es que jugar en la sala de campeones si que es un poquito caro Ya que nos cuesta 70 fichas jugar lo que seria un desafio contra un campeón La unica ventaja es que no perdemos puntos y podemos ganar mas 5 puntos si llegamos a ganar el desafio Y 34 fichitas asi que recuperamos un poquito la inversión Comenzamos el desafio rapidamente Bien gente ya estamos aqui en el desafio contra el querido rival del dia de hoy Vamos a comenzar rapidamente por aca Activamos nuestra habilidad Vamos a ver si nos podemos llevar primero que nada a este oponente que tenemos por aca Vamos a ver si nos llevamos tambien al tornadito aqui de disparo a la cabeza Ahí esta fantástico Traemos a este ratoncito gigante al cual creo que le vamos a meter aqui un ataque rapidamente Y vamos a tratar de reunirlo con este otro oponente que tenemos por aca Para ver si nos podemos llevar una buena baja doble que estaria bastante bien para nosotros En verdad hay que tener un poquito de cuidado con este pequeño astiquita Ya que es bastante saltarín y es bastante feo poder atinarle aqui el disparo de manera correcta Así que vamos a tener que tener algo de paciencia y cuidado a la hora de estar tratando de llevarnos aqui la doble Contra estos oponentes que estan bastante extraños como saltan por aqui Ahí esta fantástico nos llevamos la doble Hay que tenerle un poquito de cuidado y paciencia Pero parece ser que alcanzamos ahi a llevarnos nuestra baja doble Hacemos que este ratoncito se percate rapido de nuestra presencia Y nos decida perseguir hacia aca Nos llevamos una excelente baja doble contra estos dos ratoncitos Los eliminamos ahi de manera bastante rapida Este ratoncito lo vamos a mandar directamente para su casita Con un disparito a la cabeza directamente con nuestra lancita Esperamos por aca que aparezca este maguito de color verde Al cual vamos a eliminar rapidamente aqui con un disparo a la cabeza tambien Lo cual es fantástico para nosotros Aprovechamos aqui el efecto de la estamina del honguito Para pasar rapidamente por esta zonita Subimos hacia aca rapidamente Aprovechamos nuestra inmunidad Vamos a tener que juntar a estos dos oponentes Esperemos que todavia nos den nuestra habilidad Para poder llegar hacia aca Fantástico nos alcanzamos a llevar ahi esa baja doble Y por eso recomiendo utilizar un poquito mejor Lo que seria la lanza a la hora de estar jugando desafios Ya que como ven tiene un rango amplio de alcance Por lo cual aunque los oponentes esten un poco lejos Podemos llevarnos a los oponentes Aqui eliminamos rapidamente a estos dos enemigos Y me parece ser que este campeon se ha muerto La verdad no se porque aparece en el apartado de campeones Si era un campeon tan debil La verdad vamos a ver Aqui nos vamos a marcar dos dobles Vamos a tratar de empujar rapidamente a este oponente Junto con este otro ratoncito Fantástico ahí esta Nos llevamos dos dobles Asi que eso esta bastante bien para nosotros Desbloquemos esta zonita Y continuamos avanzando Aqui vamos a esperar un poquito Para que se vuelva a activar lo que seria nuestra habilidad Ahora si aprovechamos aqui nuestro efecto de inmunidad Para empujar rapidamente A estos pequeños aztequitas que tenemos por aca Vamos a ver si los podemos empujar rapidamente Hay que tener cuidado Ya que estos nos pueden lanzar varios ataques Y hay que tener bastante cuidado con eso Ahí esta terminan por caer los dos oponentes Hacia esta zonita Y vamos a llevarnos aqui Una excelente baja triple Pero tenemos que alinear de manera correcta A estos oponentes con este tornadito Para que podamos llevarnos la baja triple De manera correcta Asi que vamos a ver Fantástico ahí esta Nos llevamos la baja triple Tenemos que tener cuidado con el efecto del rayo Ya que no queremos que nos vaya a hacer daño Hacemos que este oponente Se percate rápido de nuestra presencia Y vamos a ver si decide empezar a perseguirnos Activamos aqui nuevamente nuestra habilidad especial Nos llevamos aqui estos dos ratoncitos De disparo a la cabeza Fantástico Los eliminamos Bastante sencillo En verdad Hacemos que este otro ratoncito Se percate de nuestra presencia Parece ser que ya no tenemos A otro ratoncito Asi que lo vamos a ir eliminando Creo yo de muerte especial Nada mas Y de disparo a la cabeza Asi que Le metemos aqui un disparito Con nuestra lanza Lo cual Es bastante sencillo En verdad Nos toca enfrentarnos al ciclope No queremos perder demasiado tiempo Asi que vamos a hacer uso Del baculo Del ultimo superviviente Para poder eliminarlo Rapidamente Le empezamos a disparar aqui Directamente Disparitos a la cabeza Para ir bajandole la vida Rapidamente Tenemos que tener cuidado Activamos nuevamente Nuestra habilidad especial Ahora si creo que ya le rompemos Ahí su primera inmunidad Fantástico Y se le genera ese escudo El cual vamos a romper Rapidamente Con nuestro baculo Este del ultimo superviviente Esperamos por aca A que nos empiece a lanzar Sus ataques Esos de pisotones Rapidamente Vamos a ir cargando De una vez Nuestra habilidad especial Del solecito Se la soltamos por aca Uy madre mia Este ciclope Si que esta bastante gordete El día de hoy Soltamos por aqui Nuestra habilidad especial Una vez mas Ahora si que lo terminamos Ahí por llevar De baja especial El disparito a la cabeza Ya no lo alcance a completar Pero igual nos terminamos Ahí por llevar al ciclope S de disparo a la cabeza Vamos a terminar aqui El desafio contra este Primer campeon del día de hoy Que la verdad Bastante pocho Se terminó por morir Asi que el día de hoy En nuestra revancha Llevamos nuestra primera victoria Contra lo que serian Los campeones del juego De Magic Ramp Acuamos por una segunda Partida Esperemos que ahora si Nos toque un campeon Un poco mas decente Y vamos a ver esta partida Deberia ser Una victoria para nosotros Contra el señorito Shockingwell56 Que lo jugo De manera bastante fea En verdad Asi que terminamos Aquí por ganar Parecía bastante intimidante La verdad Al pensar que era un sacerdote Pero no parece ser Que terminó siendo Un poquito débil Ahí nuestro querido rival Del día de hoy De la sala de campeones Asi que sumamos Cinco puntitos mas Para el competitivo Lo cual nos viene Bastante bien a nosotros Asi que eso esta bastante bien Terminamos aquí Por ganar este desafio Y vamos con el siguiente desafio Vamos a ver Quien es el segundo campeón Que nos aparezca En la sala de campeones El día de hoy Y esperemos que ponga Un poquito mas de resistencia Nos vamos al apartado De sala de campeones Nuevamente Que parece ser Que nos manda directamente Al apartado del competitivo Asi que Volvemos aquí A lo que sería El apartado Sala de campeones Y el siguiente campeón Es Shark League 183 Asi que vamos a jugar Un desafio contra este campeón Que parece ser Que trae el traje Del patrullero del tiempo Y el hacha de hielo Tambien nos va a dar Cinco puntitos Y coste 70 Lo cual Me duele bastante Pagar las 70 fichitas Como ven Se nos van ahí Las fichitas Es lo único malo Pero bueno Vamos a ver Esperemos que este campeón O ponga un poquito mas De resistencia Asi que vamos a ver Que tal nos va Contra el jugando Este desafio Rápidamente Hacemos que este oponente También se percate Por acá Rápido de nuestra presencia Activamos aquí De una vez Lo que sería Nuestra habilidad especial Vamos a ir Equipando aquí Lo que sería Nuestra fabulosa Lanza de ferriernos Comenzamos aquí Marcando una baja doble Para llevarnos Rápidamente A esos oponentes Aquí vamos a tratar De llevarnos Una doble Creo yo Así que vamos a tratar De llevarnos aquí La doble Uy ahí fallamos Esa doble Eso estuvo bastante Pero vamos a eliminar Rápidamente Esa monstruito Del pantano Que ese ya no nos va a ser De utilidad Creo que con nuestra lancita Incluso alcanzamos A eliminar rápidamente A estos otros oponentes Que tampoco era mi objetivo Eliminarlos de esa manera Pero bueno Los eliminamos por ahí Rápidamente Nuestro querido rival Parece ser que está jugando Con el hechicero Así que hay que tener cuidado Con las habilidades especiales Ya que como sabrán El hechicero Da 52 por cada baja Así que hay que tenerlo En cuenta Contra nuestro querido rival Lanzamos aquí Un ataque con nuestra lancita Soltamos por aquí Nuestro disparito Y casi alcanzamos Ahí a llevarnos La baja doble A distancia Que hubiera estado Bastante bien En verdad Aquí vamos a ver Si podemos reunir Rápidamente A estos oponentes Por aquí debería ir apareciendo Otro monstruito Del pantano Parece ser que no El día de hoy Solamente tenemos A este oponente Junto con este otro Que está por acá A los cuales vamos a llevárnoslos Aquí rápidamente De una baja doble Ahí está Los eliminamos De manera bastante rápida En verdad Vamos a ver si aparece El otro oponente Que suele aparecer En esta zonita Parece ser que no Así que Vamos a continuar Avanzando rápidamente No tenemos murciélaguitos En esta zona Se me hace un poco extraño Ah Esperemos que no sea Un desafío De estos un poco Extraños En los cuales Vamos a terminar Por perder Por el hecho De las habilidades Que les mencionaba Del personaje Este del hechicero Que aquí creo que Si va a terminar Siendo el caso Así que hay que tener Un poquito de cuidado Vamos a tratar De mejorar Un poquito nuestras dobles Para tratar de ganar Nosotros En cuanto puntaje Se refiere Ya que el día de hoy Parece ser que estamos Jugando contra un hechicero Ya saben Los hechiceros Ponen niveles De estos facilitos Del modo fácil Y por ende Se complica un poco El desafío Pero nada Que no podamos Afrontar Con nuestro personaje Poderosísimo Del sacerdote Así que aquí Volvemos a activar Rápidamente Nuestra habilidad especial Vamos a tratar De llevarnos aquí Una baja A distancia Vamos a ver si la podemos Coordinar Uy no parece ser Que hubiera estado Fantástico Ahí nos hubiéramos Sacado 30 puntitos Más Desbloqueamos Este cofrecito Que tenemos Por acá Rápidamente Y vamos a ver Aquí tenemos que tener Cuidado con esa llamita Pasamos rápidamente Y nos toca Enfrentarnos A lo que sería El boss monster A este Nos lo vamos a llevar Ahí de disparo La cabeza Para completar Rápidamente Puntitos Por acá Ahora si Nos vamos a equipar Otra vez Lo que sería Nuestro confiable Báculo Del último superviviente Y ya está Lo equipamos rápidamente Esperemos a que este oponente Empiece a hacer Todo su movimiento Extraño Y nos empiece a perseguir Por acá Ojito cuidado Que tenemos Al parecer A estos Esbirros Los cuales son Un poquito molestos He de reconocerlo Así que vamos a ver Si los podemos Reunir Para llevarnos Una doble Que estaría bastante bien No parece ser que no Así que vamos a tener Que eliminar Rápidamente Mejor a este oponente Por acá Ahí está Fantástico Lo eliminamos Antes de que se percatara De nuestra presencia Para ahorrarnos Aquí un poquito De tiempo Esperemos que podamos Ganar a este Hechicero del día de hoy Que la verdad Como les mencionaba Es un poquito complicado Ganar nada más Por el hecho de que Tienen ese efecto De ganar 52 Por cada baja Completamos aquí El desafío En un tiempo De 1.57 Lo cual no está Para nada mal Pero no es un tiempo Bastante bueno Como el que me hubiera gustado La verdad Vamos a ver Que tal nos fue En este desafío Contra Sharkin Light Jugando con la clase Del hechicero Así que vamos a ver Que tal nos fue En este segundo desafío Contra el campeón Del día de hoy Esperemos poder ganar Como les mencionaba La habilidad esa especial De El hecho de utilizar Lo que sería La habilidad del hechicero Si que le va a dar Algunos cuantos puntos En lo que sería Muertes especiales Así que vamos a ver Cuánto es el daño 1119 Uy no parece ser Que terminamos Por ganar Así que hoy No fue el día Del hechicero Nosotros terminamos Por ganar aquí Con nuestro personaje Del sacerdote Lo cual nos Hace sumar 5 puntitos más También para lo que Serían nuestros puntitos Ahí está Estamos subiendo Nuestros puntitos Bastante rápido La verdad 266 Los 5 del anterior No se nos habían sumado Ahora sí que se nos suman Y llegamos ya A un total de 281 puntazos Del modo competitivo Lo cual está Bastante bien Para nosotros Eso está bastante genial Ya nos acercamos Ahí a lo que serían Los 300 puntazos De temporada Y parece ser Que el día de hoy Hemos ganado Bastante fácil A lo que serían Los campeones La sala de campeones La verdad Que la recordamos Un poco más difícil Ya no recuerdo Cuando fue la última vez Que los desafiamos La verdad En ese desafío Sí que nos fue un poco mal Pero el día de hoy Me parece ser a mí Que pusieron campeones Un poco pochos La verdad Terminamos por ganar De manera bastante sencilla No nos pusieron Demasiada resistencia A no ser por ese oponente Que nos tocó Que era un H0 al parecer El cual sí que tenía Un poquito de dificultad Ya que Como les menciono Con el hecho De activar La habilidad especial Y sacar mil Y algo más o menos De puntos Por especialidades Sí que puede llegar A ser un poco complicado Como les menciono Contra Durida Se complica un poquito más Pero parece ser Que contra Hechicero No tanto Así que terminamos Por ganar Bastantes sobrados A los campeones Del juego De Magic Rampack Y bien gente Eso sería todo Por el video Del día de hoy Destrozando a los campeones En el juego De Magic Rampack Por lo cual Me hace bastante feliz Por fin nos hemos quitado Esa mala Jugada que tuvimos La vez pasada Deshaciendo los campeones Ahora sí Hemos terminado Por derrotar A los campeones Aquí en la sala De campeones Lo cual me hace Sumamente feliz Y por cierto Les recuerdo Que si logran Derrotar A lo que sería Un campeón De la sala De campeones Se puede conseguir Se puede conseguir El anillo De luz Que se los pongo Por aquí Para que vean A cual me refiero Este anillito Se puede conseguir Al derrotar A un campeón Solo como dato extra Para el logro Así que si alguien Lo quiere intentar Al derrotar A los campeones Se puede conseguir Este anillito De luz Y bien gente Eso sería todo Por el video Del día de hoy Espero que les haya gustado Y nos vemos En un siguiente video De Magic Rampack Chau chau gente Hasta la próxima Chau chau